Charranga para bailar Si quieres bailar Charanga yo te voy a invitar a bailar Si quieres bailar Charanga yo te voy a invitar a bailar Charanga pa' gozar Charanga pa' bailar Venga, venga, dale, dale Vuelvete suavecito mami rico y sin parar Vuelvete de ladito como a ti te guste más Vuelvete suavecito mami rico y sin parar Vuelvete de ladito como a ti te guste más Si quieres bailar Charanga yo te voy a invitar a bailar Charanga pa' gozar Charanga pa' bailar Si quieres bailar Charanga yo te voy a invitar a bailar Vuelvete suavecito mami rico y sin parar Vuelvete de ladito como a ti te guste más Vuelvete suavecito mami rico y sin parar Vuelvete de ladito como a ti te guste más Así ¡Ati da el sabor de la rumba! Con musical Mara Góz Con la basa Ricos agensón, ricos agensón, ricos agensón Vuelvete de ladito como a ti te guste más Ahí van, van Maintenant las mujeres chingonas Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Más de ladito como a ti te guste más Vuelvete de ladito como a ti Y rico y sin parar Vuelvete de ladito como a ti te guste más Vuelvete suavecito mami Y rico y sin parar Vuelvete de ladito como a ti te guste más Así ¡Uh! ¡Eh! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Sabroso, sabroso! ¡Uh! ¡Y eso es Mario Martínez Barraxón! ¡Eso es Huobután Guerrero! ¡Suena y suena! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Eh! Eso Eso Suavecito, papá Ya ven, a ver Ya ven, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y dónde están las mujeres? 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 Mujeres chingonas Y 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 ahora después Y vamos a enviar otro de los Emas nuevamente, originalmente de musical Bagacholos de la doble M